¿Qué tenías en mente cuando me diste esto, Rosario? Porque sabes perfectamente que son pruebas de que el viejo tuvo que ver con la muerte de mis padres. ¿Qué quieres? ¿Que cobre el maltrato de todos estos años? ¿Los abusos del viejo hacia ti? Por lo visto me equivoqué dándote eso. Yo igual me voy a ir. No quiero presenciar lo que va a pasar aquí. ¡Ey! No te me hagas la víctima. Mírame, mírame. No te me hagas la víctima. Que tú llevas toda la vida siendo testigo de las atrocidades del viejo. No te me hagas la víctima. Cristiana. ¿Qué pasó, Diana? Te voy a poner en video. Estoy aquí con la Laura. Ey. Hablé con Fernando también por video y no, pues sí le dio duro a Ismael. Apareció por fin el primo. Sí. Dicen que ya llegó, que está con Aurelio. Fernando se va a reunir con nosotras. Pues sabe, pero sí estaba bien extraño. Al principio, obviamente, ¿no? Pensó que queríamos hablar con él para reclamarle que se había acostado con las tres. Pues yo le dije que no, que ni el caso, que se trataba de negocios. Pero me dijo que los negocios iban marchando muy bien, que él iba a hablar al abogado para hacer la cotización en la bolsa. A ver, ¿cómo está eso de entrar a cotizar en la bolsa? Debe haber convocado una junta directiva. Tenemos que autorizarlo. Yo recuerdo haber firmado algo. No, pues todas firmamos. Digo, igual pudo haber falsificado las firmas. Tú revisa tu cuenta, Laura. Tú la tuya, Diana, y yo reviso mi parte. Voy a resolver algo y nos vamos a la oficina. ¡Pompeyo! ¡Pompeyo! ¿Qué huelen? Don Aurelio, mi patrona me pidió que le dijera que ya viene para acá, que si ya están listos para los plumazos. Estamos aquí todos los sondeados. Solo falta el isturis y el catrasca. ¿Cuál es la urgencia, jefe? ¿Cómo está el plato? Luego te explico, viejo. ¿Qué vas a regañar o qué? Luego hablamos. Ahorita toca hacer esta madre. ¿Novedades? Pues apenas una geografía bien norteada aquí con el Greña, señor. Muéstrale. Creemos que es un rancho que está ahí metido entre Caborca y Puerto Peñasco, señor. Lo he estado rascando, pero esto es todo lo que hemos encontrado hasta ahora. No sé qué, vamos a ciegas. Madre. Salete, jefe, yo no entiendo qué onda con ese viejito. Explíqueme cómo está el pedo. Mira, viejón, Julio Zambrana es el que mandó todos los atentados a la familia. Él contrató al cabo. Zambrana es medio hermano del Cleto, el abuelo de la Rutila. O sea que el Cleto es el papá de su exesposa, la Jimena, que en paz descanse, ¿ah? Exactamente, en paz descanse. A ese pu... Ruco lo maté por hocicón. Bueno, la bronca es que Zambrana me quiere poner un cuatro. Pero está bien raro el pedo porque tiene de protegido al Fernando Aguirre, el socio de Rutila, Diana, Laura. ¿Qué pedo? Entonces lo tenía todo cuadradito, ¿qué? Sí, no. Pues que yo tengo entendido que cuando nos secuestraron a mi patrona y a mí, pues la señorita Rutila se vio obligada a buscar otras opciones para seguir lavando dinero y pues tal vez por ahí fue la cosa. Lo otro es que cuando le hicieron la atentada a tu hermana estaba con ese vato, el Aguirre, y el p... no hizo nada. Yo me acuerdo que hay un... de muertos, ¿verdad, patrón? Sí, siempre hay muertos, ¿viste, Esquini? Por ahí podemos empezar, Esquini. Buena. Greñas, búsquete la morgue. Sobre todo el día del atentado. Sí, señor. Oye, amor, yo te quería agradecer porque no es propio de ti relajarte y tomarte un traguito con mi hermana y con los turistas. Estuvo muy denso, Není. O sea, ese naco no me termina de caer bien. O sea, como que se jura, ¿no? Se cree superior a todos. O sea, que se regresa a su p... para ir mananero, güey. Ay, bueno, cálmate, español. ¿Qué me dices tú con la carita de conquistador que te cargas a toda hora? ¿Cómo? ¿Por qué lo defiendes tanto, Není? ¿Acaso tú y tu hermanita hicieron un jalsote o qué? Eres un cerdo, Jaime. O sea, no puedo creer de verdad que acabas de decir eso. Es una broma. Ey, no tiene sentido de humor o qué. ¿A dónde vas? Ya, se me quitó el hambre. ¿Dónde me entere que realmente si te estás metiendo con él, te juro que te mato, Není? A este país la conviene tener un candidato vio, al final de cuentas. Ya logré entrar en la morgue. Los primeros solo se cayeron el día del atentado de los doctores. ¿Y los del ataque que sufrieron la Rutile y el... ¿Pues de qué? Esos son los más importantes, ¿no, jefe? Hay uno que quedó muerto cuando nos fugamos, mi patrona y yo, con el Alex ese que se hizo pasar por su hijo. ¿Sabes qué, jefe? Todos los... ahí en mi labrito. Esos vatos están conectados, me cae. Hay un patrón. Todos son sicarios del norte, de Caborca. ¿Sabes qué, Greñas? De los que nos secuestraron, uno quedó vivo. ¿Cómo que dejaron uno vivo? Pues mi patrona quiso que viera morir a su compañero como elección, pues. Ah, pues qué creativos se ponen. Greñas, ¿estás en la base del INE? Sí. Haciendo un cross-check con los datos que me dieron en cuanto a edad y en cuanto a Caborca. A ver, espera, espera, Greñas. Ahí, ahí, ahí. Ese güey, este es el hijo de la que dejamos vivo. ¿Este perro? Es humero. Pues también es de Caborca, uno de tres hermanos. A ver, si tenemos gente en Caborca que lo levanten y me lo tengan amarrado como puerco, vayan preparando esa vuelta. Este viejo no nos vuelve a madrugar. ¿Cómo sigues, Pompeyo? Ya bien, niña. Oiga, he estado escuchando mucho movimiento. ¿Pasa algo? Están pasando muchas cosas, pero tú me puedes ayudar a resolver una de ellas. Dígame, pues. ¿Te acuerdas cuando te pedí que vinieras a trabajar conmigo? Claro que me acuerdo, niña, perfectamente. Yo entré al gale con don Aurelio sin importar qué fuéramos enemigos de su apá. Tú trabajabas con mi abuelo, Pompeyo. Él no era enemigo. Digo, al menos que seas de los que crea o sepa la verdad de si mi apá lo mató. Niña, hay veces que es mejor dejar el pasado en paz. Descubrimos que el que nos está casando es Julio Zambrana. Él era medio hermano de mi abuelo. ¿Alguna vez te lo mencionó? No, yo sabía que don Cleto tenía familia regada, pero pues él no era de los que contaban sus intimidades. Bueno, pues es que de ser así es el único en esa rama de la familia que sigue vivo. ¿lo conociste? No, yo no, pero tengo gente que sí. Necesito que los contactes. Tengo que conseguir la forma de hablar con ese señor. Cuento contigo para eso, Pompeyo. Hasta la muerte, pues. Arre, gracias. Don Julio Zambrana. Mi querido sevillano. Con tu tiempo, ¿no? Así es. Venga, de ahí. Unos añitos. Unos añitos. ¿Sabes una cosa? Me da mucho gusto y mucha alegría tenerte aquí en mi humilde morada. Y a mí verlo otra vez. Vine con mi gente como me pidió Rosarito. Te voy a explicar. Quiero que mi gente y la tuya se encargue de mis invitados y los atiendan como se merecen. Mira, ahí viene Fernando. ¿Te acuerdas? ¿O le hicimos nandito? ¿Cómo no? Su pupilo. Se ha oído que es todo un genio de los negocios. No, tanto como un genio, pero no me ha ido mal. De manera mucho verte, sevillano. Aquí, atendiendo a la invitación de tu padrino. ¿Rosario? No voy a hablar a esa mujer. Hace un rato que no la veo. ¡Rosario! Bueno, tiene que atender a la gente de esta pareja. Yo no sé qué traiga, pero andame de rara. A ver, mijo. Ahora sí. Desembucha. Vamos a hablar. ¿Qué está pasando con la Laura? A final momento. Tengo puras broncas ahí. Mijo, todo es importante ahorita. Estamos en medio de una guerra. El c***o del Fernando Aguirre, pa. Se quiso pasar de lanza con la Laurita. Como que se le metió en la cama y ella lo frenó. Así estuvo el pedo. Pues con razón. Por eso te lo hiciste, ¿no? Pero ese vato, lo peor de todo, jefe, es que a la Laurita no me dijo nada. Yo le preguntaba, le preguntaba. Al mismo día que llegó, yo le estuve preguntando y la vi toda preocupada, pero no me dijo ni más. Eso no me gusta, pa. Claro. No, pues que a lo mejor te quería evitar problemas, mijo. Pues sí. Ese vato lo que debía de vernos plomazos. Simón, pues lo que es, ¿no? Que si es que tu hermana y yo tuvimos que frenar a tu mujer, se puso ella loca, se quería llevar a la santita. Madre, ¿eso por qué, jefe? No, me la frenamos en caliente, mijo. Pero por lo que me dices, la Laura no hizo nada malo. Nunca vi en el juego de ese. Pero, mijo, si tú le sigues dando importancia, te va a afectar más. Habla con tu mujer. Ustedes son una bonita familia. ¿Quién estás? Patrón. Llámale a Laura y a la rutina también. Patrón, es que las dos niñas salieron. ¿A dónde o qué? Mi hija. Hola, Inés. Señora Ruth, ¿cómo está? El licenciado Fernando no está. No me dijo que usted vendría. Es que Fernando no está en la oficina. Es Diana. Decidimos hacer esto a las tres. ¿Se acuerdan del licenciado? Claro que me acuerdo, licenciado. De hecho, teníamos una duda. ¿Cómo está eso de que vamos a entrar a cotizar en la bolsa? No tienen nuestra autorización. ¿Cómo no? Ustedes firmaron unos documentos que lo permiten. El señor Aguirre tiene plena autorización legal para hacer esos movimientos por parte de ustedes. ¿Pueden revisar los documentos? Eso no es verdad. Puedo mostrárselos. De todos modos, no queremos eso. Es tarde. Ya empezó todo el proceso. Es imposible echarnos atrás. ¿Oíste, Diana? Escuché perfectamente. Este c*** quiso jugar por nosotras. Debimos haber tenido una junta directiva para tomar decisiones. Lo que firmaron lo permite en situación de emergencia. Tengo los documentos. ¿Y cuál es la emergencia? Inés, llama inmediatamente a tu patrón. Tiene que aclarar esto. Perdón, señora Ruth, pero no puedo hacerlo. Mi licenciado Fernando me dio órdenes estrictas de no molestarlo. Tranquila, prima. Le voy a comunicar con él. Que ni se crean que nos van a ver la cara, ¿eh? No tienes idea de con quién te metiste, vato. Pueden decir lo que quieran, pero todo está dentro del estricto marco de la ley. Fernando, no me contestan. No hay bronca. Esto no se va a quedar así. Vámonos. A mí se me hace que si Fernando está haciendo todo esto es porque o está a punto o ya toma el control de todas las acciones. Esto es un abuso. Déjenme averiguar qué pasa con la bolsa si no teníamos idea de nada. Ese desgraciado debe haber planeado todo. Y se esperó un momento justo para estafarnos. Porque esto es una estafa. Debe de estar comprando todas las acciones como loco. Efectivamente, Rutila. Nos engañó. Hay operaciones aceleradas en la bolsa en las tres compañías. Vete para la casa, Diana. Esto tenemos que hablarlo con mi papá, con el Ismael, con Laura. Esto es lo peor que pudo haber pasado. Es que esta infelicia quiere quedar con todo lo que tenemos. Eso es más grave que cualquier problema de cama o que el Ismael se le ayude a los golpes. Tenemos que hablar con la Felina. Ella puede asesorarnos. La Felina siempre nos dijo que Fernando Aguirre le daba mala espina. Tenía razón. Lleva años lavando. Tiene buen olfato para esto. Pero esto no se va a quedar así. Diana, sigue intentando. Nosotros nos vamos a la casa. Allá nos vemos. ¿Qué pasó, abogado? ¿Cómo? ¿Pero estuvieron allí? No, no. Nada, nada. Yo me ocupo. Ángel. ¿Qué necesita, señor? Déjame un arma. Esto se va a poner interesante muy pronto. Ven conmigo. Yule, este pedo ya empieza a tener lógica. Estamos ubicando el lugar exacto del rancho, señor. Me acaba de llamar la Rutila. Fernando Aguirre. Está haciendo un movimiento para transarlas, sacarla de las empresas y quedarse con todo el billete pasada al alza. Madre, mi patrona ya lo sabía, señor. Si su olfato nunca falla. Desde que lo conocí a ese vato, no le llevo una espina. A ese vato le faltó más que ese... Meta. Te lo hubieras quebrado, mijo. Según la diana, está en el norte. Vámonos de volada para Caborca. ¿Están listos para llenarlos de plomo? Simón, Simón, ¡vámonos! 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 ¡A ver el sopí! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Simón, ¡arre! ¡Eh, échamela! ¡Ahí está! ¡Eh! Manzano. Salasas tradition is approved. Perfect, make it happen. What about the other one? Still on track, sir. Okay. Keep me in the loop. The agents. You are under arrest. Quiet, please. You are under arrest. You are under arrest. You are under arrest. You are under arrest. You are under arrest.